5 tips de motivación para hacer ejercicio son tips personales que me han funcionado cuando no tengo muchas ganas no soy tan constante, quiero ser constante se me fue la motivación pero quiero retomar mis hábitos saludables de hacer ejercicio regularmente si a todos nos cuesta trabajo nunca vamos a tener un ciclo perfecto de ir al gym todos los días y todos los días y no, desde ahorita les digo no se puede, es imposible hay días muy buenos, días malos pero siempre hay que volver a encontrar nuestra motivación para que se repita el ciclo y poder ser constantes en nuestros hábitos saludables sea lo que sea que vayas a practicar algún deporte, algún ejercicio lo que sea, volver a ser constante retomar a los inicios de por qué lo iniciaste encuentres tu motivación de nuevo el número 1 es cuál es tu por qué cuál es tu propósito, cuáles son tus metas por las que quieres iniciar a hacer ejercicio o quieres retomar tus hábitos saludables de hacer ejercicio ya sea porque quieras mejorar tu salud o cambiar tu estilo de vida que sea más activo y no tan sedentario que quieras incrementar músculo que quieras ser más resistente tener más fuerza poder correr una carrera 5 kilómetros sin morir si te quieres preparar para una competencia o simplemente porque quieres involucrarlo en tu vida en tu estilo de vida ser más activo y que se vuelva parte de tu rutina si ese es tu propósito siempre piensa en cuáles son tus metas por qué lo estás haciendo y qué es lo que no quieres hacer cómo es, cómo no te quieres sentir si no te quieres sentir inactivo no productivo, no saludable piensa más que nada cuáles son tus objetivos si es necesario escríbelos en donde los puedas ver constantemente ya sea en tu pared si quieres incluso hacer un vision board si estás también súper bien de cómo es que te quieres sentir cuál es tu meta no sé, fotos también de comidas saludables para que tú te inspires en crear esas comidas no sé, tenerlo ponlo como si fuera una meta en semana de metas y haz lo mismo fija tu fecha de inicio fecha final propósito pasos de acción un vision board lo que quieras puedes hacer tu presente yo, tu futuro yo, cómo te quieres sentir entonces tener tu meta planeada y visualizada más que nada visible es lo que te va a recordar cuál es tu propósito y por lo tanto te va a motivar a retomar tu rutina número 2 ¿qué te inspira? si estás considerando este estilo de vida saludable más activo obviamente te inspiraste en algo algo inició como esa chispita en ti que quisieras motivarte a hacer esto empezar esto entonces recapacita ¿qué fue lo que te inspiró? si fue alguna cuenta en Instagram si fue algún familiar que viste su transformación de un mes y te sorprendió y tú dijiste yo quiero también hacerlo me cansé de mi estilo de vida sedentario puede ser eso ubica qué cosa fue lo que te inspiró y eso multiplícalo si te inspiraste por no sé seguir a personas fitness en Instagram sigue y busca a más personas fitness en Instagram y así constantemente te va a estar recortando tu meta que tienes y por lo tanto te va a motivar a ir al gym a hacer ejercicio a comer saludable también el ver videos en YouTube a mí personalmente eso es lo que más me motiva a ver a veces ver blogs de personas fit de cómo es su rutina eso me inspira mucho y es como yo también puedo hacer eso no sé simplemente una depuración no vendría mal en tus redes sociales de dejar de seguir todas estas cosas que te incitan a tener un estilo de vida no saludable y mejor seguir a personas que te inciten a tener un estilo de vida saludable ya sea cuentas fitness de personas que van al gym o que suben rutinas o que hacen ejercicio cuentas también nutricionales que suben recetas no sé cosas así puedes hacer una pequeña depuración también en tus redes sociales y eso te lo juro que te va a ayudar demasiado número 3 comparte tus metas ya sea que otra vez regresamos a las redes sociales que los quieras compartir en tus redes sociales en tus historias de Instagram no importa si te tomas una selfie todos los días en el gym no importa comparte tu meta con los demás créeme que incluso hasta tú los vas a inspirar de que ellos también se activen y vayan al gym a un ejercicio y si no comparte tu meta simplemente con alguien dile tus metas qué es lo que quieres hacer tu objetivo y esa persona va a saber cuáles son tus objetivos en lo que vas a estar trabajando y tú vas a sentir como esa motivación de querer decirle a esa persona que sí lo lograste entonces no solamente tienes el propósito contigo mismo sino con otra persona ya sabe que lo estás haciendo entonces si no lo haces esa persona se va a dar cuenta por lo tanto te va a decir cosas en ti de que oye no estás trabajando en tu meta ¿qué pasó? ya sea que se lo digas a tu pareja a tus papás a tu hermano a tu mejor amigo algún familiar lo que sea incluso le puedes decir oye tengo esta meta y me tienes que dar motivación si no lo estoy haciendo bien dime algo no me dejes comer chatarras en el cine no me dejes hacer esto bla bla alguien que te pueda encarrilar en tu meta que te ayude a tu objetivo porque a veces nosotros nos engañamos creemos que sí podemos solos pero a veces la ayuda de alguien es necesaria incluso si puedes hacer ejercicio con alguien estaría súper bien trabajar en equipo es mucho mejor si uno está como que medio desmotivado la otra persona lo va a motivar incluso si tu compañero está desmotivado tú lo puedes motivar también entonces hacer algo en equipo siempre es mejor compartir tus metas con alguien y si puedes hacer las cosas con alguien mucho mejor se pueden ver muy buenos resultados de eso número 4 crea un plan ok si ya planeamos nuestra meta todo que cool pero tienes que tener un plan estratégico bien hecho para poder alcanzar tus metas para que sea algo realista tus objetivos en lo que tú quieres lograr a qué me refiero con esto que si no sabes nada por ejemplo de nutrición ve con una nutróloga lleva bien tu plan alimenticio haz tu despensa una vez a la semana dos veces a la semana no sé cuántas veces la hagas prepara tus comidas anticipadamente organiza tus ejercicios si no sabes tampoco de cómo organizar ejercicios ve con un entrenador o si vas al gym los entrenadores ahí te pueden también ayudar si puedes pagar un personalizado paga un personalizado o si quieres entrar a inscribirte a clases de algo en específico ve a las clases en específico pero sé consciente de lo que puedes hacer sé realista con tus tiempos no te quieras exigir de más porque ahí es cuando decaemos y nos desmotivamos porque queremos de un arrancón ir cinco días a la semana al gym o a estas clases de no sé boxeo lo que sea pero en realidad tu tiempo te permite nada más tres días o cuatro días y si ya no lograste cinco ya te desmotivaste y ya no quieres seguir porque ya fuiste un fracaso entonces primero sé realista crea un plan analiza tu rutina qué horarios puedes hacer qué cosa agenda los días que vas a hacer la despensa agenda los días que vas a ir con tu nitróloga agenda los días que vas a hacer meal prep agenda los días que vas a hacer ejercicio agenda los días que vas a lavar tu ropa de gym porque luego pasa que nos organizamos queremos ir al gym y no tenemos ropa ni toallas limpias me ha pasado prepárate no quieres arrancar algo y no estar preparado porque obviamente vas a fracasar si quieres hacer algo y no lo previste todo entonces crea un plan estructura tus ejercicios de acuerdo a los días que tengas disponibles los horarios incluso si en tu rutina actual no te da tiempo puedes ver tú también modificar tu rutina para que puedas meter esos ejercicios ahí tal vez si estás durmiendo como nueve horas al día o ocho horas al día podrías dormir un poquito menos si tu meta de verdad si no tienes nada de tiempo puedes sacrificar una media hora de sueño si es que puedes para poder ir al gym antes de ir a trabajar o si tú puedes ir al gym después de trabajar no sé organizar como tu horario para que puedas hacerlo de verdad pero tampoco exigirte de más si es que de verdad no puedes ser realista con lo que puedes hacer porque realmente hacer algo de ejercicio es mejor que hacer nada si tú puedes hacer nada haz media hora al día haz media hora al día no quieres hacer dos, tres horas no puedes haz media hora al día y con eso estás súper bien y número cinco cuando ninguna de las anteriores te funciona simplemente hazlo si quieres esperar a que la motivación te llegue ya viste todos los videos de los youtubers que te gustan fitness ya seguiste todas las cuentas y todavía sigues acostado en la cámara no haciendo nada si ya tienes el plan pero no lo pones en acción simplemente hazlo no va a despertar en ti una motivación así súper energética en ti muy pocas veces pasa eso y realmente es crear un hábito crea el hábito porque la motivación es lo primero que se esfuma pero ya cuando creas el hábito y la motivación ya no está el hábito ya está establecido así que no es para ti gran peso el hacer ejercicio el pararte a las cinco de la mañana para ir al gym el hacer tus comidas cada domingo y tener las listas preparadas todo cada semana ya es algo en automático y tienes que enfocarte en crear el hábito aunque a veces no estés motivado tienes un objetivo y tienes que crear el hábito hoy vengo con casi nada de motivación es viernes al norte es que me quise peinar me he terminado de maquillar tengo cero ganas pero voy a hacerlo aunque simplemente vayas tres veces a la semana a hacer ejercicio si ese es tu horario establecido tres días a la semana súper bien es mejor que nada creas el hábito ya está no vas a fallar nos puede pasar también que después de un viaje o después de muchos días de trabajo intenso que no pudimos ir al gym hacer ejercicio caminar lo que sea tenemos simplemente que retomar la rutina retomar los hábitos créeme que es más fácil cuando una vez que ya trabajaste en un hábito durante mucho tiempo pero después tuviste una mala racha de no ir como una semana o dos semanas ya está en ti en automático es más fácil para ti retomar tus hábitos que cuando estabas empezando no creas tampoco que por una mala racha de una temporada ya lo vas a dejar y ya se arruinó todo no lo puedes hacer otra vez simplemente hazlo puedes aplicar todos los pasos que vimos anteriormente y si no funcionan simplemente hazlo va a ser más fácil para ti te lo juro me ha pasado y lo he retomado y pues yo creo que así abarqué todo lo que les quería compartir de mis tips de motivación para hacer ejercicio si tienes algún tip personal que nos quieras compartir en los comentarios sobre motivación para hacer ejercicio algo diferente de lo que no haya dicho aquí no lo dudes y compártelo porque a mí también me sirven luego también tips cuando a veces no quiero hacer ejercicio y yo sé que solo lo tengo que hacer pero si tú tienes muy buenos tips compártemelos allá abajo y también te recomiendo que me sigas en mi instagram arroba octava y en bajo avenida porque ahí comparto inspiración en mis historias de instagram motivación para hacer ejercicio luego les comparto mis rutinas de gym lo que como si estoy haciendo ejercicio en casa lo que sea también mis calorías en mi apple watch esto es una maravilla aquí puedes controlar bueno puedes registrar tus calorías y tus ejercicios y todo y para mí ha sido una súper motivación este apple watch las calorías que registro y luego también tengo agregados a varios amigos y luego competimos entre nosotros para ver quién es más activo en la semana y así quién quema más calorías en el día y así entonces también ha sido una muy buena fuente de motivación esto y les comparto cuando ejercicio las calorías que quemo así que es motivación para todos así que te recomiendo que me sigas en instagram porque voy a estar compartiendo más cosas fitness y si quieres más videos de fitness dale a este video manita arriba y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete al canal!